Eulogia tapia en la poma Al aire da su ternura Si pasa sobre la arena Y va pisando la luna Si pasa sobre la arena Y va pisando la luna El trigo que va cortando Madura por su cintura Mirando flores de alfalfa Sus ojos negros y azulan Mirando flores de alfalfa Sus ojos negros y azulan El sauce de tu casa Te está llorando Porque te roban eulogia Carnavaleando Porque te roban eulogia Carnavaleando La cara se le enharina Las sombras se le enharina Cantando y desencantando Se le entreverán las penas Cantando y desencantando Se le entreverán las penas Vienen un caballo blanco La caja en sus manos tiembla Y cuando se le entreverán las penas Y cuando se le entreverán las penas Es una galia morena El sauce de alfalfa El sauce de tu casa Te está llorando Porque te roban eulogia Carnavaleando Porque te roban eulogia Carnavaleando Carnavaleando Carnavale 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 Carnavale